Agarramos camino, llegamos al hospital, yo ya en ese punto, o sea, yo le decía a Toño, háblame, no me dejes caer, güey, no me dejes, y luego, Travel, Dani, la chingada, reacciona, y luego, ya te tenemos que acostar, y yo, no, güey, me voy a desmayar, no, güey, te tenemos que acostar, entonces, ya me acuestan en la camilla, y me empezó a pasar lo de las películas, no sé, has visto esa escena, donde ya entras al hospital, y luego estás parpadeando, y luego ves las lámparas, nada más así, y ya empecé a ver, sí, ya estaba viendo eso, ya mi cuerpo decía, güey, no puedo más, y te estabas desangrando, me estaba desangrando, pero, o sea, también era de güey, no te dejes, cabrón, llegamos, y no había doctor, llegamos, y entra un cabrón, o sea, muy buena onda, era un hospital religioso, religioso, este religioso, por eso digo que el hospital de Jesús de Parral, que les agradezco mucho, a final de cuentas, que me ayudaron, y me dice, el doctor, bueno, que no sé qué médico era, pues tú sabes, el doctor, el chihuahua, tardamos horas en llegar, o te corto los dedos, o te esperas. ¿Y tú qué preferiste? ¿Pas pendejo, güey, me espero? ¿Te esperaste? ¡Claro!